hola amigos hoy os traemos aquí una versión también denominada clon de un líquido comercial es el mango cool y nada deciros que es casi casi el mismo sabor el mango cool es un líquido con sabor real de mango y muy fresquito pasamos a lo que es la descripción de la receta bueno para este mango cool vamos a utilizar una base 50 50 lo vamos a realizar en un recipiente de 10 mililitros y el tiempo de maceración es entre 25 y 30 días vamos a utilizar los siguientes aromas mango de flavorar que vamos a utilizar un 6% y marshmallow de tpa que vamos a utilizar un 2% luego utilizaremos como moléculas la culada de tpa que vamos a utilizar un 0 con 5% y el sweetener de solúfarón que es el super sweetener que vamos a utilizar un 0 con 1% deciros que esta receta es casi casi igual que el original es el sabor a mango es increíble y fresquito muy muy fresquito si veis que lo queréis más fresquito podéis echarle un poquito más de la molécula de culada y si lo queréis un poco más dulce yo creo que con el 0 con 1% que tiene de sweetener más el dulzor que le aporta y la cremosidad que le aporta al marshmallow supongo que para mí está bien pero si no pues tendréis que echarle un poquito más de de sweetener se lo queráis más dulce ya te digo con el 0 con 1% que más o menos son unas dos gotas con eso sobra pues nada aquí os dejo con esta receta probarla y decirme en los comentarios si os gusta qué cambiaríais qué mejoraríais de esta receta y nada nos vemos hasta la próxima no 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 no